Yo creo que es un momento definitorio, si nosotros hemos venido hablando del talante antidemocrático, nosotros hemos venido diciendo, nosotros me refiero al Frente Cívico, a las muchas organizaciones que participaron en todas estas marchas, hemos hablado de esto, pero un poco lo hacemos porque nosotros venimos de muchas luchas. A lo mejor la gente decía, no es cierto, mira, Claudia parece diferente, no, mira. Bueno, ahora con estas decisiones de tratar de meter a la cárcel a la ministra Norma Piña y hacer lo mismo con Xochitl y Galvez, robarse el ahorro de cientos de miles de adultos mayores de 70 años o de 75 años, ahora tienen ustedes una demostración en vivo y en directo de que no estábamos hablando por prejuicios, por experiencia, porque lo conocemos. No, este es el proyecto de Claudia Sheinbaum, el proyecto de tener a un gobierno autoritario, totalmente centralista, que no tenga, que no tenga una voz diferente que le diga, estás mal, y que pueda defender a la ciudadanía. Entonces, paradójicamente, Guadalupe yo creo que es un gran momento, es un gran momento porque salen desnuditos, encuerados, por ejemplo, si yo no usaría esto por la educación de las monjas, pero digamos encuerados. Esto es lo que es Morena, un gobierno autoritario, un gobierno que cree que porque él quiere, te voy a aumentar, te voy a aumentar tu pensión quitándole el dinero a otros. Sí, claro. No, pues así sí, cómo no. No, bueno, qué bonito es repartir el dinero que no es tuyo. Claro. El dinero de las pensiones es de los trabajadores. Pero espérame, trabajaron, pero Claudia acaba de decir que no se necesita trabajar. Bueno, y tienes razón, pregúntale a José Ramón, a Andy y a todos los hijos de Andrés. Claro. Esos no ocupan trabajar para vivir bien y muy bien. Pregúntale a Pío López Obrador, a Martiniano López Obrador. A la prima. A la prima López Obrador y a toda la familia López Obrador, por el bien de todos. Primero los López. Es así, ellos son los que lo hacen. Entonces, es pues un despropósito. Hay que estar muy atentos a lo que pasa en la Cámara de Diputados. Hoy se pudo detener este atraco porque fíjate, Cecilia, que lo que habían cambiado es que no solamente iban a ir por los ingresos de las Afores de los mayores de 70 años que estuvieran inactivos. Habían metido ayer en la noche que también la de los activos. ¿Ah, sí? Sí, o sea, que todos los que tengan 70 años o más y aún estén activos, también eso los quieren recoger. También se los quieren llevar. Así venía, explicaba hace un rato Jorge Triana, así venía la propuesta original, que era de los inactivos y de los activos mayores de 70 años. Eso se logró cambiar en comisiones y el atraco nomás iba, porque los dos son atracos. Por supuesto. El atraco nomás iba sobre los inactivos mayores de 70. Bueno, se quitó lo de los activos mayores de 70. Bueno, anoche lo volvieron a meter y otras 12 modificaciones más. Se hizo para el lunes. Pero quieren ir por los ahorros de los trabajadores inactivos. Cualquier trabajador se va a poder amparar. Eso es inconstitucional. Porque el artículo 104 constitucional dice que a nadie pueden privar de sus bienes sin un juicio justo. Así es. Y como le van a quitar, es confiscatorio. Así es. Son rateros. Para decirlo de manera lisa y llana, son unos rateros. Se quieren robar los ahorros de los trabajadores. ¿Por qué? Porque ya se acabó todo. Fue terminando con un fideicomiso, con otro fideicomiso, con un ahorrito, con todo arrasó. Ahora él que no quería fideicomiso, ahora quiere hacer un fideicomiso con los dineros que no son de ellos, que son de los trabajadores. Por eso es que hay que estar muy atentos porque ya están yendo contra el bolsillo de la gente. Y una cosa importante, para tratar de no infundir miedo, el presidente López Obrador ha dicho que quien sí tenga, que sí se active y que sí descubra que tiene un ahorro puede reclamarlo. En teoría, porque en la práctica, si no hay suficiencia presupuestaria, no va a tener dinero el gobierno para dar ese dinero. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que va a haber un fondo si dice que los recursos, parte de los recursos van a venir de las ganancias de Mexicana de Aviación y del Tren Maya? ¿Cuándo va a tener ganancias mexicana de aviación? ¿Cuándo vamos a dejar de subsidiar al Tren Maya? Todos los trenes en Europa y en Estados Unidos están subsidiados, porque es muy cara esa infraestructura. Todos. Entonces, ahí no va a haber ganancias. Hay que recordar que el presidente, por sus pistolas, dijo que las ganancias del Tren Maya iban a ser para el retiro del ejército. El ejército hizo cuentas y dijo, no, no, a mí no me ven eso. Pero otra cosa importante, me acabo de enterar, Guadalupe, que el SAT negoció, o con la pistola aquí, con municipios con deudas del ISR. Muchas veces los municipios que han estado sometidos a un autoricidio, tú lo sabes muy bien, no pagan, no retienen el ingreso, el ISR de los trabajadores que tendrían que haber enterado. Entonces, tú ganaste una elección, por ejemplo, me acabo de enterar en Iscali, ganas una elección y te enteras que en ejercicios anteriores no pagaron el ISR. Entonces, el SAT ahora los obligó a un convenio donde tienen que pagar el ISR, aunque sea en mensualidades, y ese dinero se lo quieren llevar al fondo este de la pensión de bienestar, cuando hay tantas cosas que requieren los municipios. Yo no le ponía en las manos de López Obrador y de Morena ni una bolsa de alacranes. Todos se roban, todos se llevan. No deben de tener confianza a lo que dice, porque él tiene una manera de hacer. Dice una cosa y hace exactamente lo contrario. Por eso cuando dice, no me voy a meter en las elecciones, todos los días se mete. Aquí se acabó la impunidad y le da impunidad a sus hijos, a sus hermanos, a sus parientes, a sus compadres, a sus cercanos. Total impunidad. Voy a enfrentarme a Trump. Y dijo Trump, nunca había visto que nadie se doblara tanto como Andrés Manuel López Obrador. Dice, no voy a intervenir en la política exterior. Y ahí anda de metiche y metiche y metiche por todos lados, causando conflictos y defendiendo a gente autoritaria y dictadora, como lo es él. Si él dice, no me voy a robar tu pensión, corre y saca tu ahorro, porque si no, no lo vas a volver a encontrar. Andrés Manuel hace todo lo contrario a lo que dice. No me voy a meter en la selección de mi candidato. Y él puso a Claudia. Claro. No, cómo no. Claro, él dice, voy a ser demócrata. Me voy a ir a la chingada, a su rancho. No, tampoco va a cumplir. No. Tampoco se va a ir terminando. Su gobierno va a querer seguir siendo el poder detrás del trono. No hay otra, amigas. No hay otra, amigos. Hay que ganar. Y podemos hacerlo. Tenemos la mejor candidata. Xochitl es una extraordinaria candidata, honrada, preparada, sincera, echada para adelante, que no tiene miedo, que ahorita está haciendo un enorme esfuerzo. Amigas y amigos, anda recorriendo el país como Dios le da a entender. Va, viene, resiste ataques, todo. Y ahí está, y ahí está. ¿Qué es lo que necesita Xochitl? Que la respaldemos todos. Que todo mundo nos comprometamos con el mismo empeño con el que ella lo hace. Porque una mujer sola no puede si no está un conjunto de millones de ciudadanos detrás de ella, de respaldarla. Es por ella, sí, pero es también por ti. Porque si gana la 4T, no hay madera, no va a pasar. No hay madera, no va a pasar. Ahora que hay madera, eso no va a pasar. Pero si llegara a suceder, no creas que tú vas a seguir igual, va a seguir peor. Necesitamos hacerlo por tu familia, por tus hijos, por todos nosotros, porque somos demócratas. Y por eso les quiero reiterar que es momento de prepararnos para el 19 de mayo. Vamos a dar más detalles, pero por lo pronto todo mundo vaya apartando el 19 de mayo. Nada de que tenga. Es domingo. Es domingo. Domingo. Por la mañana. Por la mañana.